¿Quién tiene hambre? Henry tiene hambre. Henry va a comer. Venid conmigo. Henry tiene hambre. ¡George! ¡Hola, Henry, amigo mío! Aquí tienes, Henry, el menú. ¿Qué te gustaría comer hoy? Quizás esto. O quizás esto. No. ¿Sabes, George? Esto es lo que quiero. ¿Un pomelo fresco y jugoso? Pero... Henry, ¿qué te parece una rica sopa en su lugar? La he hecho esta mañana. Me parece muy bien, pero preferiría tomar pomelo. Sí, verás, Henry. Hoy no he comprado pomelos. Ni uno. Lo siento, Henry. Vaya... ¡Oh, no! ¿No tienes ni un pomelo? No, no tengo pomelos. Estoy tan avergonzado. Si quieres, puedo ir a comprar algunos. No te preocupes, George. Henry conseguirá muchos pomelos. ¡Olé! ¡Ya has vuelto, Henry! George, ¿en la fábrica hay pomelos? No encontrarás pomelos en la fábrica. Deberías probar en el supermercado. George tiene razón y Henry no perderá más tiempo. Henry debe correr al supermercado tan rápido como pueda. Henry está seguro de que allí tendrá muchos pomelos. ¡Oh! ¡Hay muchas cosas sabrosas en el supermercado! ¡Pero y los pomelos! ¡Ay! ¡Henry! ¿Cómo estás? ¡Hola, Isabela! Henry está buscando pomelos. ¿Tienes tú algún pomelo para darle a Henry? ¿Eh? ¿Anzuelo? ¡Pomelo! Lo siento, se los han terminado. ¡Oh, no! Pero... Isabela, quizás podrías hacer algún pomelo para Henry, por favor. No puedes hacer pomelos, pero puedes ir al mercado y pedirle alguno a Jack. ¡Oh, sí! ¡El mercado! ¡Ya sé dónde está! Henry irá al mercado. Allí encontrará pomelos. El mercado es un lugar fantástico donde puedes encontrar cosas para comer. Pero Henry no tiene tiempo que perder. Henry debe correr hacia el mercado. ¡Pomelo! ¡Hola, Henry! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola, Jack! Es muy importante. Henry tiene prisa por encontrar pomelos. ¿Tienes pomelos, Jack? ¿Tienes? ¡Ja, ja, ja! Ojalá pudiera ayudarte, Henry, pero me temo que hoy se me han terminado los pomelos. ¿No tienes ni un solo pomelo? No, lo siento, Henry, pero puedes ir al huerto. Allí es donde crecen los pomelos, en los árboles. ¿Crecen en los árboles en el huerto? Sí, crecen en los árboles del huerto. Bueno, en ese caso, Henry debe ir corriendo al huerto. Gracias, Jack. ¡Olé! ¡Oh, pomelos! ¡Muchísimos pomelos! ¿Puedo ayudarte? ¡Oh, sí, por favor! Henry quiere pomelos. ¿Podrías darme algún pomelo, por favor? Será un placer, Henry. Aquí tienes un pomelo fresco solo para ti. ¡Oh, bravo! Por fin Henry tiene un pomelo grande y jugoso. Bueno, volveré corriendo con George y me lo preparará. ¡Gracias por el pomelo! ¡Muchas gracias! Henry, genial, has vuelto. Aquí tienes, George, un pomelo fresco. ¡Oh, mmm! Es un pomelo fabuloso, Henry. ¡Olé! ¡Opa! 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 Aquí tienes, Henry, un jugoso pomelo. ¿Quién quiere comer un pomelo jugoso? ¡Henry! ¡Gracias!